Dos de ellos, con cuerdas vocales intactas, demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los tres fue llevado al único de los cuartos de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes, y leó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de lo normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había tres veces la cantidad normal de oxígeno. También se le rompieron nueve huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía, y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza, en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico.